y porque no si si un poco de abuelo un poco de más si, he recuperado un poco de centro vamos a ir a casa así desgracia no vamos a hablar de unos dos si volamos Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Hay que pensar en estas cosas, yoga y no yoga. ¿Qué es lo que hace? Desde que has sido lo que hace. ¿O qué hacen las cosas? ¿Lo siento, no? ¿Tú sabes lo que hace. ¿Nos en este modo? ¿Qué te da crema un nero? ¿Qué te pongas? ¿Puedo subirse a la mano? ¿Qué tío? Sí Puedes subirse a la mano Puedes subirse a la mano ¿Tú puedes hacer una mano? Puedes subirse a la mano ¿Que te pongas? ¿Tienes una mano? Puedes subirse ¿De qué te pongas? ¿Te pongas? ¿Qué es lo que pasa? Tienes 2 orientaciones Authenticación Enca de cada todos los occios Tienes que cada uno, y cada uno. y cada uno. Y cada uno. Tienes que el decreto noito es la cápsal. Entonces, ¿qué es lo que se juegan? ¿Qué es el casamiento? En este caso, el decreto noito es la noji? Y el tercer punto de otra orientación de la ciencia se quiera dorar que haga y hará que cancel resultante en este caso cancel es aquí 0 este compound y mixtión y en la zona se a esta 2 coordinación 2 y y y y 16 18 18 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 21 22 22 24 25 que la cara de la cara, que nos queda a poner los ojos no, 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 no las haré todo si no, lo haré también, por qué se quiere no, 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 no y y y y y y y y No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2.6 into 10 to the power minus 30, 2.6 into 10 to the power minus 30, coulomb meter, and the inter atomic is spacing, and the inter atomic is spacing is 1.41 angstrom, is 1.41 angstrom. 1.45 γизнес, 1.41 angstrom. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 y Ahora un poco de acuerdo ¿De acuerdo? En el plan de sugerir ¿De acuerdo? Ya os puedes 이걸 usar ¿De acuerdo? En el plan de sugerir En el plan de sugerir ¿Por qué hace 5 y al más de sugerir? la distancia entre las OH la distancia de la OH es la molécula de la práctica 0.94 en strong No.9 4 en strong la distancia de las OH es 0.94 en strong Mue de la OH Mue de la OH es 1.85 es 1.85 dividida, determina la magnitud de carga, 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 ¿Dónde la pregunta? ¿Qué es el cl y en otro? ¿Dónde está el cl y en otro? ¿Dónde está el cl y en otro? ¿Dónde está el cl y en otro? y y no siguen los huesos y siguen en el campo para el cuerpo de la cabeza para un nuevo cuerpo Viva el teléfono. ¿Alguien? Viva el teléfono. Viva el teléfono. ¿Qué es lo que se ha�? ¿Se ha algún sitio? Sí, está listo por la persona. ¿Habla? ¿Las? ¿Las? No, no. ¿Las? 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 y 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Quartzame por debilitme. Entonces… manda… ¿Cuál es el meallo? ¿Verdad por deberes fueron? Det embargo… ¡A esa izgada! Chaciado. Bien elピ supuesto que tiene que pagar el almoto… y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.